Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 ¿Sabes cómo te deseo? No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Íbamos juntando las almas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivo muriendo, prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva al viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístiros. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay, mujer, como haces daño, pasan los minutos cual si fueran años. Y en estos celos, estará matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, abres tus alitas, muslos de colores. ¿Dónde se pasan tus amores? Mariposa traicionera, todo se lo lleva al viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 amor, tú te lloré todo un río. ¡Gracias! 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 Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó por el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Solo, solo se quedó ¡Vámonos! 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 Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¿Cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? ¡Ay! Corazón espinado ¿Cómo duele? ¿Me duele mamá? ¡Ay! ¿Cómo me duele el amor? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo duele el corazón? Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás ¡Ay! 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 Corazón espinado ¡Cómo duele? ¡Me duele mamá! Ay, como me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Ay, como me duele el olvido Ay, como me duele el corazón Ay, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Corazón espinado 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 ¡Gracias! 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 Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor De flor Seduciendo a los vistidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mariposa de amor Música 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 Ay, mujer Tenga suerte en tu vida Tenga suerte en tu vida Música 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 Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Música Música Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu 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 Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu 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 En el huella de sandra Solas, solas me quedo 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 Solas me quedo Solas me quedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.